Hola, bienvenidos a nuestra clase de inglés. Mi nombre es Katia Jiménez y este es nuestro tema número 5. Hoy vamos a hacer la estructura de una oración, donde las partes básicas de una oración son el sujeto, que usualmente es un nombre, un sustantivo. Also, you can use a personal pronoun. También podrías usar un pronombre personal. Remember that you can replace a subject for a personal pronoun. Recuerda que tú puedes reemplazar el sustantivo por un pronombre personal. Also, the verb, además el verbo, and finally the complement. Y finalmente el complemento, ¿no? Quien dará, o quien hará, mejor dicho, que la oración tenga un mayor sentido. So, let's start with the topic. Entonces, vamos e empecemos con el tema de hoy. Today, we are going to remember jobs and occupations. Jobs and occupations that we did the last class, que hicimos la última clase, ¿no? Let's remember. Vamos a recordar. Here we have some jobs. Aquí tenemos algunos trabajos, ¿no? Algunas personas. For example, here we have a singer. Tenemos aquí a una cantante, ¿no? Singer. Singer puede ser para varón como para dama. Let's repeat. Singer. 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 Pilot. Pilot. Pilot es un piloto, ¿verdad? Pilot. Repeat list. Pilot. Pilot. Then, a journalist. Journalist. El journalist es un reportero, ¿verdad? Es un reportero que se encarga de dar las noticias. Repeat list. Journalist. 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 Reportero. Luego tenemos a swimmer. Swimmer. Swimmer es un nadador, ¿verdad? Una persona que le gusta nadar, que siempre está en el agua. Y de esa forma también ejercita su cuerpo, ¿verdad? Let's repeat. Swimmer. 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 Ahora tenemos a engineer. 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 El engineer es el ingeniero, ¿no? Que se encarga de hacer los planos, de ver las obras, etc. ¿No? Let's repeat. Engineer. 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 Luego tenemos a musician. Musician. La musician es aquella persona que le gusta la música, ¿no? Tocan instrumentos, etc. ¿No? Musician. Musician. Repeat, please. Musician. Vamos ahora a repetir cada uno de ellos, ¿ok? Let's repeat. Singer. 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 Pilot. 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 Journalist. 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 Swimmer. 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 Engineer. 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 Musician. 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 Ok, vamos a continuar Aquí también tenemos otro grupo de personas Tenemos al police officer Police officer Tenemos al oficial de policía, ¿verdad? Que se encarga de la seguridad ciudadana De velar por la tranquilidad de las personas, ¿verdad? ¿Quién es él? Es el police officer También en algunos libros se puede encontrar como policeman Policeman Ambas opciones son correctas ¿Por qué quiere decir lo mismo? Entonces yo podría decir police officer O en todo caso puedo decir policeman ¿Ok? Repeat please Police officer Police officer Policeman Policeman Ahora tenemos aquí a la persona que se encarga de preparar ese rico pan para nuestro desayuno saludable, ¿verdad? Tenemos aquí al baker Baker El baker es una persona también muy indispensable en nuestro... en nuestra ciudad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se encarga de llenar nuestra mesa con ese pan calientito que nos gusta todas las mañanas, ¿verdad? Repeat please Luego al costadito al lado tenemos al carpenter, ¿verdad? El carpintero que hace las mesas, el carpintero que hace las mesas, los armarios, todos aquellos implementos que tengan madera, ¿verdad? Entonces, repeat please Carpenter 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 Ahora, aquí abajo tenemos al engineer 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 Aquella persona que se encarga de hacer los planos, de supervisar las obras, de ver que todo esté en orden y que los demás trabajadores se estén siguiendo tal cual lo acordado, ¿verdad? Repeat please Engineer 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 Y, finalmente, aquí tenemos a un doctor Doctor Aquella persona que se encarga de curar a los enfermos, de hacer que con alguna medicina que nos indique nos podamos sentir mejor de salud, ¿verdad? Tenemos aquí a quién? Al doctor Repeat please Doctor 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 Todos los que tenemos aquí en este recuadro son tanto para varón como para mujer, por ejemplo, ¿de quiénes estoy hablando? Del baker, puede ser para varón o para dama Mechanic, también varón o dama Engineer y Doctor La misma palabra voy a usarlo en ambos sexos A excepción de lo que es Police Officer o Policeman Police, bueno, Police Officer sí, pero Policeman sí, no ¿Por qué? Porque en este caso si fuera una dama sería Police Woman Police Woman, ¿ok? Pero en este caso de Police Officer sí, para ambos sexos, ¿ok? Ambos sexos y todo lo que tenemos en este recuadro Vamos a repetir por última vez, ¿ok? Repeat please Police Officer, Police Officer, Policeman, Policeman, Policeman Baker, Baker, Baker Mechanic, Mechanic Tenemos aquí otras personas Vamos y seguimos recordando lo que son Professions Tenemos aquí Tenemos aquí a Scientist Scientist El scientist es aquel científico Que le gusta investigar Que le gusta Conocer más de la ciencia Ir probando algunas cosas Y ver si lo que nos dicen A veces es real O puede ser tal vez que no ¿Verdad? Entonces ese es el trabajo del scientist Investigar, buscar, crear Cosas nuevas Como por ejemplo una vacuna Como lo que estamos Lo que nos están poniendo a muchas personas La vacuna contra el COVID ¿Verdad? Y eso es lo que hacen los scientists Crear cosas nuevas En beneficio de las personas De los ciudadanos Entonces repetimos Scientist 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 Por aquí tenemos A un firefighter 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 Es el bombero ¿No? Aquella persona Que arriesga su vida Para salvar A otros A un ciudadano Que esté en peligro Que esté En medio de un incendio Y esta persona Lo que hace es Arriesgarse Arriesgarse Para que otras personas Estén a salvo ¿Verdad? También se le conoce Como fireman Al igual que police officer Tienes dos opciones De llamar O puedes usar Firefighter O puedes decirle Fireman Ambos significan Lo mismo Now repeat Firefighter Firefighter Fireman Fireman Aquí Tenemos A Soccer Player Soccer Player Tenemos a un futbolista ¿No? Como los muy reconocidos Que tenemos aquí En nuestro país ¿No? Pablo Guerrero Jefferson Farfá Y etc. ¿Verdad? Ellos son Aquellas personas Que Que dan vida Al futbol ¿Verdad? Que demuestran Que Con perseverancia Y con trabajo en equipo Se puede llegar lejos ¿Verdad? Entonces repetimos Soccer Player Soccer Player Aquí Tenemos A Pilot Pilot Es aquella persona Que Pilotea Un avión ¿Verdad? Pilot Pilot Y Finalmente Tenemos aquí A una Secretary La Secretary Es aquella persona Que trabaja En una oficina Que se encarga De la documentación De repente De responder llamadas ¿No? Se encarga de anotar Los pendientes Que de repente Pueda tener La persona Con la que ella trabaja Etc. ¿Verdad? Entonces ella es una Secretary Secretary Now continue Miren Y aquí tenemos Lo que les había dicho En un principio ¿No? La palabra Police Tiene En este caso Se usa para O varía Cuando hablamos Tanto de hombre Como de mujer ¿No? Si es mujer Yo digo Policewoman Y si es varón Yo digo Polisman O Podría ser también Police officer ¿No? Solamente en estos casos Cuando decimos Polisman Y policewoman Ahí sí varía Pero cuando decimos Police officer Sí se va a trabajar Para ambos sexos ¿Ok? Repeat Policewoman Policewoman Polisman Polisman Ya está Ahora Tenemos A un Dancer O a una Dancer Que vendría a ser Una bailarina ¿No? Las que les gusta Hacer ballet O de repente Algún Nada Un bailo urbano Diferentes Tipos de música ¿Verdad? Tenemos entonces A una Dancer Repeat Please Dancer Dancer Otra vez Tenemos aquí Al engineer No sé cuántas veces Ya lo he puesto aquí Recontra Recordado Entonces lo vamos a tener Al engineer Al engineer ¿No? Que ahora están muy sonados Con Con esto del Del bailarín ¿No? Del ingeniero bailarín ¿No? Que a cada rato Ya sale en la televisión Ya Ya Entonces tenemos ahí Al ingeniero Al ingeniero Luego tenemos a un Electrician Electrician El electrician Es un electricista ¿No? Que se encarga De ver los cables de luz De poner las conexiones De que todo esté en orden Para que no vaya Ocurrir algún cortocircuito En casa ¿Verdad? Ese ¿Quién es? El electrician Electrician También tenemos aquí A una housewife ¿Quién es la housewife? Es una persona Muy importante También Que se encarga De los quehaceres Del hogar De la De preparar la comida De tener la casa limpia De tener todo En orden En la casa Para que cuando los hijos Lleguen Cuando los esposos Lleguen La comida Esté lista Calientita Y todo esté Ordenado ¿Verdad? ¿Quién es ella? La señora Ama de casa Housewife Que muchos dicen Pues no Que Que no hace nada ¿No? Pero Si ustedes supieran Todo lo que hace Un ama de casa La verdad que No lo creerían ¿No? En poco tiempo Puede lograr hacer Muchísimas cosas Y Debería Debería Ser muy bien Reconocida ¿Verdad? Entonces Tenemos aquí Una Housewife Housewife Ahora Ya recordamos Creo la mayoría De De Professions Que habíamos visto En la clase pasada La 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 Ahora Vamos a ver Sentences ¿Cómo es que yo voy a hacer Una oración? Uniendo Todo lo que yo ya he visto Anteriormente Ahora Voy a usar The Personal Pronoun El pronombre personal O el Subject El sustantivo El sujeto Acuérdate que puede Reemplazar El subject Por el personal pronoun Podemos reemplazar El pronombre Por el sujeto Por el sustantivo Por el nombre De la persona en sí Que va a realizar una acción Luego viene El Birth to be Que son tres ¿Verdad? Am Is Are Y luego viene El complement ¿No? Que en este caso Vamos a usar ¿Qué cosa? Las professions Que acabamos de ver Hace un momento Entonces Vamos a ver Cómo es que vamos a elaborar Una oración ¿Cómo voy a hacer yo Una oración en singular? Me dan ahí Una pequeña fórmula PP Que vendría a ser El personal pronoun El pronombre personal O el subject Acuérdate Luego viene El birth to be Que sería en este caso En afirmativo Y si yo quisiera Hacer mi oración En negativo ¿Qué cosa le voy a agregar Solamente? Not To be solito En afirmativo Y si ya Le agregamos el not Sería en negativo Vamos a usar Los articles Que habíamos visto También en la clase pasada A y an Y luego viene el job O la profession ¿No? El trabajo La profesión Tenemos aquí Un pequeño modelo ¿No? Aquí ¿Cuál sería el personal pronoun? Sería He He ¿Cuál sería el birth to be? Sería Is ¿Por qué Is, miss Y no are? ¿Por qué? Acuérdate que habíamos dicho Que Si mi personal pronoun Está en singular El verbo to be De igual forma También tiene que estar en Singular Ambos deben coincidir Deben tener concordancia En número ¿Verdad? Singular El personal pronoun Y singular El verb to be Luego ¿Quién viene? El article Viene an Y luego viene El job O la profession El trabajo O la profesión Que en este caso Artist Me dicen artist ¿Y por qué coloqué aquí An? Y no de repente Anis ¿Por qué? Acuérdate que habíamos dicho ¿Qué? ¿Cuándo vamos a usar A? Cuando Cuando La palabra que continúa O que la precede Inicia con una consonante Tiene A consonant sound Tiene un sonido Que inicia en consonante ¿Y cuándo voy a usar An? Cuando La palabra que la precede Inicia con una vocal Cuando tiene A vowel sound Un sonido Que inicia en vocal Es por eso Que aquí Colocamos An ¿Por qué? Porque artist Inicia con vocal ¿Cierto? Entonces ¿Mi oración ¿Cómo quedaría? He is An artist Él Es Un Artista Esta oración ¿Está en affirmative O en negative? En Affirmative Very good ¿Por qué en affirmative? Porque yo no veo Que aquí hayan colocado El not Y si el not No está presente Quiere decir Que toda mi oración Que tengo aquí Está en affirmative Very good Muy bien Muy bien Vamos avanzando Vamos a ver aquí ejemplos Me dicen acá I am I am A teacher I am A teacher Yo soy Una Profesora O un Profesor Depende del sexo De la persona ¿No? Si es mujer Será una profesora Si es varón Un profesor I am A teacher Yo soy Un profesor Esta oración Está en Affirmative ¿Y cómo hago Para que cambie A negative? Facilito Lo único que le voy a agregar Es Todo esto que tengo En rojo La palabra Not Entonces ¿Cómo sería? I am Not A teacher I am Not A teacher Yo no Soy Un profesor O No soy Una profesora ¿Cómo será En el siguiente ejemplo? Me dice You are A student You are A student Tú eres Un estudiante O una ¿No? O un estudiante ¿Cómo será en negative? Agregamos Not You are Not A student You are Not A student Siguiente Next He is A pilot He is A pilot En negative Sería He is Not A pilot Él no Es Un piloto Él no Es Un piloto ¿Cómo sería ahora Con she? Me dicen aquí en mi ejemplo She is A nurse Ella es Una enfermera Y en negative She is Not A nurse Ella no es Una enfermera Vamos con el siguiente Me dicen John is An architect John is An architect Me dicen que John es un Arquitecto Arquitecto Y en negative John is John no es Un arquitecto Susan Is An Actress Susan Is An Actress Susan Es Una Actriz Y en negative Sería Susan Is Not An Actress Susan Is Not An Actress Entonces Básicamente Estos ejemplos Que me dicen O que me enseñan Que Lo único que yo tengo que hacer Para que toda mi oración cambie a negative Es solamente agregarle la palabra Not Si yo no veo que Not Está presente En mi oración Eso quiere decir Que mi oración Está en Affirmative Que está en afirmativo Y si veo que aparece El Not Inmediatamente diré Ah Esa oración Está en Negative Form Está en la forma Negativa ¿Verdad? Fácil y sencillo Chicos Solamente Tengo que tener Claro esto Si no está Not Affirmative Y si está el Not Negative Nada más Nada más Ahora aquí a un costadito Me dan Los verbos to be Como para recordarlos Am Is Are Son esos tres Los personal Perdón Los verbos to be ¿No? Que yo debo de saber Para poder conectar Con los pronombres O con los sáenzos ¿Ok? Continue Vamos a hacer ahora Otros ejemplitos En afirmativo En ejemplos Vamos a hacer ejemplos En la forma afirmativa Me dicen I am A student I am A student Yo Soy Un estudiante Yo soy Aquí ¿Cuál es el verbo to be? El verbo to be Es Am Acuérdate Que am Siempre Siempre Va a estar conectado Siempre Va a trabajar Con el Personal pronoun I Ellos siempre Van a ir De la mano Entonces yo diré I am I am A student Yo soy Un estudiante Y vemos la imagen ¿No? De aquí del niño Del boy That is very happy Está muy feliz Muy feliz Porque obtuvo Una muy buena Nota ¿Verdad? Entonces Repeat I am I am I am I am a student I am a student Yo soy un estudiante Aquí tenemos La misma prácticamente Pero En este caso ¿Qué? Me tengo que dar cuenta Que aquí estoy usando La Contraction Miren Esa es la Contraction Ese pequeño Apóstrofe Que parece una Comita Que me indica Que Dos sonidos distintos Los voy a unir En uno solo Si antes yo decía I am Dos sonidos diferentes Ahora con la Contraction Con ese apóstrofe Yo diré I am I am I am I am a student Y estoy diciendo lo mismo Yo soy un estudiante Solo que aquí estoy usando La contraction La contracción I am a student Repeat please I am I am I am I am I am a student I am a student I am a student Ok Next Tenemos aquí la imagen De un doctor ¿Qué dirá la oración? Me dice He is a doctor He is a doctor Aquí ¿Cuál es the verb to be? ¿Cuál es el verbo to be? Tenemos is Is es el verbo to be Que está conectado aquí También a he Acuérdate Que tanto el pronombre Que en este caso es he Como el verbo to be Que tenemos a is Siempre deben Tener concordancia En número ¿A qué me refiero con eso? Que si mi pronombre he Es un singular Mi verbo to be También tiene que estar en Singular Eso siempre tenemos que tenerlo grabado Singular Singular Si aquí este fuera plural Mi verbo to be También tendría que estar en Plural Entonces vamos a repetir He is He is He is a doctor He is a doctor He is He is a doctor Tenemos aquí también La misma oración Pero de igual manera Que tengo que ver Que aquí Estamos usando nuevamente That contraction We are going to use again A contraction Estamos usando nuevamente Una contracción ¿Cuál es la contracción? Esta que está acá ¿Qué me indica la contracción? Que voy a unir Dos sonidos diferentes En un solo sonido Si antes era He is Dos sonidos distintos Ahora con la contraction ¿Cómo va a ser? He is He is He is Entonces ¿Cómo será ahora mi oración? He is a doctor He is a doctor He is a doctor Entonces la contraction Ahora será He is He is Vamos ahora a ver Ejemplos En negative form Vamos a ver ejemplos En la forma Negativa Lo que habíamos dicho Ya en un principio ¿No? Todo Toda mi Mi unión De pronombre Con verbo to be Pronombre verbo to be Ya sea en singular O en plural Que es lo único Que yo le voy a agregar Para que se vuelva Negative Para que se cambie O para que cambie Negativo Lo único que le voy a agregar Es la palabra Not Entonces En negativo será I am not I am not He is not He is not She is not She is not It is not It is not We are not We are not You are not You are not They are not They are not Estos ejemplos Son en la forma Completa, si se quiere decir ¿Cómo sería Si yo voy a usar la contraction Ya no digo I am Sino digo I am I am not I am not Acuérdate que la contraction lo que hace es Unir dos palabras Para que ahora sea un solo sonido I am not Con he, ¿cómo sería? He's not He's not Con she sería She's not She's not Con it sería It's not It's not Vamos con los plurales Con we sería We are not We are not Con you sería You are not You are not Y con they Para terminar sería They are not They are not Vamos ahora a trabajar los plurals Hace rato vimos en la forma singular Cómo es que va a ser mi estructura de la oración Ahora vamos a trabajar con los plurals Me dice igual La misma estructura Pero aquí hay algo que va a variar Cuando trabajamos los singulars Dijimos que íbamos a trabajar con los articles también Con los artículos Con a y an En este caso No van a ser usados Cuando trabajamos en plural No usamos los artículos ¿Sí? Solamente como está el ejemplo Me dice el personal pronoun Que también podría ser un subject Luego viene el verbo to be Que puede ser am, is o are Si fuera en afirmativo Y si fuera en negativo Solamente le agrego el not Y luego quien viene El trabajo La profesión Que a esa palabrita le voy a agregar La letra s ¿Sí? Entonces miren Aquí solamente tenemos un pequeño ejemplo ¿Qué me da? Farmers Farmers Vamos a ver cómo seguimos con esta estructura Vamos a hacer examples Miran We are teachers We Que vendría a ser el personal pronoun Are Que es el verbo to be Y teachers Que en este caso viene a ser el complemento O El trabajo La profesión Agregándole la letra s al final ¿Por qué? Porque si estamos hablando de plural Ya no estamos hablando de un profesor O una profesora Estamos hablando de varios De dos A más cantidad Por eso que tenemos que decir Teachers Porque no sería correcto si yo digo We are teachers Nosotros somos profesor ¿Tiene sentido eso? No, ¿verdad? Acuérdate siempre Que debemos coincidir en número Si estamos trabajando en singular El complemento debe estar en singular Pero como aquí estamos trabajando en plural Es por eso que Al job O a la profession Debemos agregarle la letra s Para que todo tenga concordancia Y todo esté en plural Entonces sería We are teachers We are teachers Nosotros somos profesores O nosotras Si estamos hablando en género femenino Nosotras somos profesoras Eso sería en affirmative Eso sería en affirmative Y en negative Solamente le agregamos el not We are not teachers We are not teachers ¿Cómo sería en el otro? El siguiente ejemplo Sería You are students You are students Ustedes son estudiantes Alumnos Y en negative form You are not students Ustedes no son estudiantes No son alumnos They are pilots They are pilots Ellos son pilotos Y en negative form Sería En la forma negativa sería They are not pilots Ellos no son pilotos They are not pilots Y por último tenemos Mike and Mary Are dentists Mike y María Son dentistas Y en negative form Mike and Mary Are not dentists Mike y María No son dentistas ¿Ok? Acuérdense siempre Que si yo quiero que mi oración Cambie a negativo Solamente le agrego Not Y si not No está presente en la oración Quiere decir Que esa oración Está en Affirmative form ¿Ok? Vamos a ver ahora Oraciones en affirmative form Oraciones en la forma Afirmativa Me dice aquí They are students They are students Según la imagen ¿No? Veo muchos niños Muchos alumnos Muchos estudiantes Muy felices ellos ¿Verdad? Entonces la oración me dice ¿No? They are students Ellos son estudiantes They are ¿Por qué? Miss ¿Por qué they Tiene que trabajar con are? Porque nuevamente Te repito Siempre El subject O el personal pronoun Debe coincidir Debe con Debe tener concordancia Con el verbo to be They Es en plural O está en plural Entonces el verbo to be También tiene que estar en plural Entonces lo correcto sería They are Que siempre van a estar juntos They are students Repeat please They are students They are students They are students Are Que viene a ser en este caso El verbo to be ¿Verdad? They are students Igual Tenemos la misma oración Pero ¿Qué pasa? Que aquí tenemos la contraction ¿Cuál sería la contraction? Ahí está Esa sería la contraction La contraction lo que hace es unir Dos sonidos distintos en uno solo Si antes era They are Si antes era They are Ahora va a ser They are They are They are They are students They are students Ellos son estudiantes Y significa lo mismo No varía en nada Lo único que La escritura Por la contracción Va a tener una pequeña reducción Más no Va a cambiar el significado El significado sigue siendo el mismo Tanto en la forma completa Como usando la contracción ¿Ok? They are Students Vamos a ver ahora Oraciones in negative In negative form ¿Cómo sería? Lo que habíamos dicho hace un rato ¿No? You, we, they Are O también podemos decir Podemos decir, perdón Are not O podemos decir Aren't Me dice que Para que yo obtenga esto Tengo que unir la palabra O el verbo tuvi En este caso Are Más el negativo Que es not Uno yo esas dos palabras Usando también la contraction Y me va a salir Aren't Aren't Viene a ser lo mismo Que yo diga Are not Igual para el singular Yo puedo decir He, she, it Is not Como en este caso Is not O también puedo usar la contraction Que terminaría siendo Isn't Yo puedo decir Are not O aren't Viene a ser lo mismo Puedo decir Is not O isn't Ambos Son Lo mismo Puedes usar cualquiera de ellos Obviamente tú te tienes que acomodar A lo que mejor te salga ¿Verdad? Puedes empezar primero con Are not Y conforme vayas trabajando Vayas Haciendo las oraciones Y te adecúes Ya puedes trabajar de repente con Aren't Poco a poco ¿Verdad? Poco a poco Now Let's practice Ahora vamos a Practicar Tenemos aquí Algunas Oraciones Tenemos que escoger Cuál es la correcta Me dice Según la imagen Me doy cuenta que es un profesor Un maestro ¿Verdad? Y de matemáticas también ¿No? Está ahí haciendo algunos ejemplos Algunos ejercicios Entonces Según mi oración Para yo poder completar Con cuál tendría que hacerlo Me dice He is a Teacher He is a Builder O he is a Waiter ¿Cuál sería la Respuesta correcta? What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Ok Very good La respuesta correcta Es la letra A Letter A He is a Teacher La respuesta correcta Sería Usando la palabra Teacher Para que mi oración Este completa ¿Verdad? ¿Qué es lo que me dicen aquí? Él es un Profesor ¿Verdad? Según la imagen Es lo que yo puedo deducir He is a Teacher Él es un Profesor Very good Very good Now Let's continue Very good Ahora Veo Según la imagen A una persona Que está cortando el cabello ¿No? Entonces Deducimos que es un Estilista Tal vez ¿No? También le dicen Otro nombre Que no recuerdo Ahora Cosmetólogo Cosmetólogo Creo que también Les llaman ¿Verdad? Entonces Me dice aquí la oración He is a En la letra A Me dice Dentist En la letra B Hairdresser O en la letra C Waiter ¿Cuál de esos tres sería La palabra correcta para completar mi oración? Según la imagen obviamente ¿No? ¿Cuál sería chicos? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? He is a Es un Estilista Un cosmetólogo Bueno ¿No? Como otro Nomás se conoce como Cosmetólogo Creo O bueno También le dicen Estilista Me parece ¿No? He is a Hair A hairdresser Él es un Estilista Very good Very good Ahora Tenemos otra imagen Another picture Otra imagen Según lo que yo veo Es un Una persona Que se encarga de Revisarnos los dientes Para que estén limpios Para que estén sanos ¿No? Entonces ¿Cuál sería la correcta? Tenemos en letra A Dentist En letra B Scientist En letra C Farmer ¿Cuál de estos tres sería La respuesta correcta? What is the correct answer? She is a She is a dentist Very good Very good She is a Dentist Very good Ahora tenemos aquí En plural Tenemos Una oración en plural Vemos la imagen ¿Y ellos qué son? Me dice They are Ellos son They are qué? Doctors Teachers Of Firefighters ¿Cuál será la respuesta correcta? ¿Cuál será la respuesta correcta? They are Doctors Teachers Of Firefighters Y la respuesta correcta es They are doctors Very good They are Doctors Ellos son Doctores Acuérdate Acuérdate Que cuando trabajamos las oraciones en plural ¿Qué cosa no vamos a incluir aquí? Los artículos A y AN Están descartados No se trabaja cuando vamos a hacer oraciones en plural No se usan Solamente va para singular Y lo que sí tengo que hacer Es agregar A la profesión O al trabajo Del cual voy a mencionar Agregarle una letra S ¿Para qué? Para que tenga concordancia Con el verbo Tuvi Que también está en plural ¿Sí? Siempre debe haber concordancia En toda mi oración Entonces lo correcto sería They are Doctors Ellos son Doctores Very good So Thanks for your attention See you next class Goodbye